...saldado este inconveniente o este malentendido con respecto a la notificación de la resolución que bueno, que lo hemos salvado desde aquí de la UTA porque la Secretaría de Trabajo se ha negado a volvernos a notificar como corresponde, fiacientemente, en plazos administrativos como establece la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia alegando que existe alguna normativa interna o alguna ley provincial que lo facultaba a realizar este tipo de notificaciones de las cuales absolutamente desconozco que exista una normativa al respecto bueno, saldado de esta situación, la Junta ha resuelto como correspondía el acatamiento a la medida dispuesta y la asistencia a la audiencia de conciliación que está prevista, creemos que para el jueves, tampoco sabemos porque como no tenemos la resolución esto todo es un poquito lo que nos fuimos enterando a través de ustedes y a través de la gente nosotros queremos de alguna manera dejar claro que a nosotros no nos hace ninguna gracia esto de llegar a las medidas de fuerza, pero que el mal manejo administrativo en estas cuestiones y la falta de capacidad o de predisposición para esto, nos ha llevado a estas cuestiones evidentemente ustedes sabrán que el día viernes pasado teníamos prevista una audiencia de conciliación a la cual no se presentaron ni los representantes de la municipalidad ni los representantes de la empresa horas después dictan una conciliación obligatoria entonces imagínense que es muy difícil conciliar con alguien que no quiere conciliar entonces la verdad que nos parece de alguna manera bastante ridícula el hecho de llamar a una conciliación cuando el momento de conciliar era justamente el viernes nosotros hacemos generalmente el procedimiento interno es una asamblea en donde se le notifica o se les transmite a los trabajadores esto, eso a través de su delegado resuelven esto conjuntamente con la junta ejecutiva así que esta decisión es tomada por los delegados y por la junta ejecutiva en pleno digamos la resolución puede haber estado dando vuelta por todas las redes sociales o en cualquier lugar pero si no me llega y no la tengo no puedo saber imagínate que toda conciliación obligatoria se dicta a través de una resolución esa resolución establece plazos, fechas de la audiencia de la conciliación que está establecida en el procedimiento y si yo no las desconozco como voy a dar una definición si la capto o no la capto si no sé, no conozco la resolución la Secretaría de Trabajo debería haberme notificado en forma personal porque no existe, y esto quiero dejarlo bien claro no existe este trámite ni de notificaciones electrónicas ni digitalizadas porque generalmente en la Secretaría de Trabajo no hay expedientes digitales es distinto que la justicia ordinaria donde nosotros tenemos una mesa virtual y que todos los abogados que actuamos en el medio tenemos una clave, ingresamos a la mesa virtual y podemos notificarnos o sea hay que firmar la notificación exactamente, no tiene ninguna validad más allá de la postura de la Secretaría de Trabajo que quiere dar por válida la notificación del día viernes porque ellos dicen y aluden de que la tiraron por debajo de la puerta ¿lo vio ese video? no, no lo vi de cualquier manera un video que ve una persona tirando un papel por abajo de la puerta no creo que sea una prueba muy fiaciente ¿no? Gracias.